Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta semana, el día de hoy andamos aquí en el mirador de Tizcapa, aquí en Managua y enseñarles un poco sobre el lugar, hablarles un poco sobre aquí y lo veo que es hilo tranquilo para venir, un fin de semana con la novia, con los amigos con las amistades, con las familias, a relajarse porque es fresco y si pueden ver que esta ciudad es muy arbolizada no hay tantos edificios aquí por lo que el terremoto del 72 no se han hecho muchas construcciones o sea, desde ese tiempo se dio un pequeño desorden sobre lo que era el centro histórico de Managua no sé si solamente no hay agua en la cámara ahora una parte muy importante, no siempre fue un mirador turístico como lo es hoy actualmente en día anteriormente también era, aquí era la antigua casa presidencial para el tiempo del terremoto se derrumbó, actualmente ciertas partes de la casa presidencial se ocupan como el mirador ahora hay otras partes de las que no se puede entrar, por lo que está muy deteriorada la infraestructura o no sé si es rumbo ahí está lo que yo les decía, no siempre fue un mirador un parque nacional sino que antes era la antigua casa presidencial y después estuvo como que recordabas que a nadie podía venir por lo que era una infraestructura que tenía mucho daño y ahí está la laguna de Pizcapa porque era la casa presidencial que estaba en Novales que tenía de frente lo que era la vista de Managua y la puesta de Montegor tenía la laguna, en la dictadura de los famosos, torturaban personas y la tiraban a la laguna, eso dicen y aquí esta parte de lo que pasa es el lugar, viene gente aquí por lo que es fresco porque como está en alto es un lugar muy fresco y tranquilo la verdad y aquí es el lugar que vivía en los años 80 tuvo una guerra civil de una forma de que nunca más volvería a pasar algo así ahora algo que realmente me está gustando es que el lugar si estaba muy limpio y tiene varios lugares para que la gente tire su basura me encanta eso porque esos lugares están muy limpios y es algo que a la gente le agrada a la gente de afuera que viene a ver que el lugar es increíble y limpio ya saben que esos lugares donde la gente tira la basura no van tanto conmigo ahí está para cuando ponen una antorcha, si me preguntan qué simbolicia o algo, no sé si será mediano y se mira bien el lugar, no sé si lo van a escuchar bien, pero sí hace mucho viento aquí y como pueden ver hay partes de pequeños juegos para los niños porque como les dije es un lugar para venir en familia, amistades con niños pequeños, sí hay lugares para que vengan a divertirse y también se puede observar parte de la construcción vieja de la escasa presidencia porque como les dije donde estamos actualmente son por así decir la base de la antigua escasa presidencia que sí hay partes que están remodeladas y todo, pero hay otras que ya no sirven para los niños les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que les digo esto era lo que yo les decía, que había otras partes que estaban como que en riesgo no le dieron mantenimiento ni nada y ya han conectado, tengo entendido que hay una pequeña parte o hay ciertas partes de esta edificación donde no se puede acceder para nada porque literalmente la infraestructura está muy mala bueno también en la parte de abajo pero no sé por dónde era la entrada, creo que más adelante pero creo que por la hora porque no se logren ver ya es súper noche había un pequeño museo, o sea no había tantas cosas pero sí había un pequeño museo y te daban como que un pequeño tour de como era por lo menos ciertos salones o ciertos pasillos creo que allá adelante donde está el último la camioneta parqueada, creo que ahí era la entrada creo y si dicen como que es el lugar pero no hay lugar donde comer o algo, sí, si hay lugares la verdad y estar relajado con las familias o amistades entonces por ahí era la entrada pero creo que ya no está el pequeño museo pero es un lugar bien bonito para que vengan la verdad a disfrutar, a relajarse porque hay mucho viento y managua para los que no saben como es caliente un lugar donde haya mucho viento, sea fresco, vale la pena venir la verdad espero te gustar el video de esta semana, va a estar subiendo más contenido no había subido la semana pasada un video porque tuve un pequeño accidente que no se me hizo posible poder salir a grabar y estate pendiente que te va a enseñar videos de lugares increíbles y asombrosos hasta la próxima semana no sé si logren apreciarse bien en el video pero no creo que se mire bien pero se mira increíble la antigua cátedra de managua es una lástima que no se viera bien ahorita bien de noche porque es algo muy hermoso la verdad creo que ahí se puede apreciar un poco mejor pero el de aquí ahorita en la noche se aprecia bellísima la cátedra la antigua cátedra de managua así que amigos hasta un próximo video ¡Gracias!